Estamos en la dirección de la policía contra delitos económicos informáticos también en todo lo que tiene que ver con una nueva red de ciberdelincuentes que cayó tras una serie de estafas que estaban realizando a través de la famosa compra de criptomonedas. Comisario Diosnel Alarcón, buen día. Sí, buen día. Esto realmente es un problema bastante para los usuarios de clientes de entidades bancarias que últimamente estaban cayendo con esta famosa trampa de phishing. O sea, es una trampa, un anzuelo que los ciberdelincuentes ponen en la red suplantando la identidad de la entidad bancaria. Entonces envían un mensaje de texto a través de WhatsApp, envían un correo haciéndose pasar por esa entidad diciéndole al usuario o al cliente bloqueamos tu cuenta por X motivo o acababas de recibir una operación, ingresa en este enlace para que puedas habilitar tu cuenta o recibir la operación. Si el cliente o el usuario incauto entra en ese enlace, le va a aparecer una página falsa del banco. Va a introducir ahí su usuario y contraseña de su banca web y es el momento que pierde esos datos. Y ahí el ciberdelincuente se apodera de su cuenta y empieza a mover su dinero. Hace transferencias, pagos, giros y utilizan otras cuentas bancarias de cuentas básicas acá en nuestro país para hacer ese primer movimiento. El trabajo que hemos realizado hoy es desmantelar esa segunda eslabón de la organización que recibía el dinero producto de la estafa. Esta es una organización de que una persona se encargaba de captar personas cómplices, crear una cuenta y depositar en esas cuentas el dinero producto del fraude. Una vez que depositaba en estas cuentas, de ahí una persona se encargaba de llamarte. Hagamos un ejemplo, grafiquemos. Recibiste una operación producto de un fraude y alguien te llama y sabes que vas a recibir esa operación y le dice, mira, hace esta operación, comprame por valor de 3 millones de criptomonedas desde esta página. Le hace esa operación y ahí es que el ciberdelincuente va recuperando nuevamente lo que movió de la estafa. Y a nosotros también se nos pierde un poco esa trazabilidad del dinero al entrar a adquirir esas criptodivisas. Y a partir de ahí también se convierten en cómplices las personas que realizan esa operación intermedia. Claro, esto es toda una organización. Yo, ciberdelincuente, capto los datos, quito el dinero de mi víctima, pero utilizo una pequeña organización nuevamente que me tiene que generar las cuentas para que yo pueda depositar el dinero producto de la estafa. Entonces, reitero, el primer procedimiento de hoy es desmantelar ese grupo que colaboraba con esta organización. Al ser extranjero, nosotros vamos a requerir seguramente del concurso de nuestros pares de otros países para poder ir avanzando en este proceso de investigación que realmente resultó bastante tiempo. Esto veníamos nosotros trabajando desde el año pasado. ¿Y cuántas personas hablamos que están llorando? Bueno, nosotros llevamos identificadas más de 29 personas que colaboran con esta organización. Pero de esas 29 personas, cuatro principales que se encargaban de captar y generar y crear esas cuentas bancarias. ¿Es importante esto para la ciudadanía que escucha que si recibe este tipo de ofertas, se expone también a este tipo de...? Por supuesto. Hoy en día, la tecnología hace que nosotros podamos mover el dinero de la cuenta bancaria usando aplicaciones a través de una banca web. Entonces, aprovechan esa facilidad que tenemos también los ciberdelincuentes de poner su trampa y de que caigamos en el engaño. ¿Y cómo caigo en el engaño? Cuando yo entro en un enlace potencialmente peligroso y yo no me di cuenta que era la dirección de mi banco, pero me dice ahí banco, pero no me doy cuenta que debe de ser .com.pi y está .ru, .co, que es de Colombia. O sea que el usuario común ya no se fija en eso. Entonces, es muy importante que cuando yo reciba una noticia de un correo, mensaje de texto a través de llamada, no seguir la corriente a esa persona que te llama. Cortar en ese momento esa comunicación y llamar inmediatamente al banco. Si es así, si me bloquearon o no la cuenta, si tengo crédito, si hay promociones que normalmente ofrecen. Entonces, nunca entrar en el enlace que me envían o durante la llamada terminar ninguna operación o pasar o facilitar alguna información privada. Exacto. Eso es importante también recordar que los bancos no te van a pedir que vos les des a ellos su clave, salvo que vos entres en la aplicación o directamente entres en la página, no en un enlace que te envíen por otro lado. Totalmente. El procedimiento de darte tu clave personal es presencial. Te entregan una vez la entidad bancaria o la operadora móvil y te dice, puedes cambiar dentro de las 24 horas una segura que sea exclusivamente tuya. Ese código, si no tienen los delincuentes, no les sirve que tenga tu cuenta, que tenga tu tarjeta. Tiene que tener ese pin transaccional. Y eso es lo que ellos obtienen a través de estas trampas. ¿Tiene alguna estadística de cuántas denuncias reciben, por lo menos mensualmente, de este tipo de...? Bueno, en lo que va del año total, tenemos nosotros acá en nuestra oficina más de 280 personas que han denunciado que han caído en esta modalidad de estafa. Y estamos hablando ya de más de 3 mil millones de pérdidas que han generado diferentes personas en su cuenta. Hay personas que perdieron mucho dinero. Hay personas que no tenían en su cuenta dinero, pero hicieron préstamo. Porque hoy en día puedes hacer un préstamo básico de un millón, dos millones sin tener fondos en tu cuenta. Entonces, el ciberdelincuente agota hasta ese procedimiento. ¿Puede también la gente comunicarse con ustedes en caso de tener alguna denuncia o alguna duda que pueda ayudarle? Lo más importante es denunciar para que nosotros podamos iniciar ese proceso de investigación de dónde recibieron ese correo, de dónde recibieron ese mensaje. Y eso para nosotros es un punto muy importante de partida para la investigación, principalmente para llegarle al ciberdelincuente. Gracias.